Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynopterus brachiotis. Hoy les traigo una crítica al atacama titán. Mis amigos gulo gulo y ursus arctos midendorfi me acompañarán en esta crítica. Hola a todos, soy el glotón y yo hablaré sobre la dieta de este dinosaurio. Buenas a todos, soy el oso ursus arctos midendorfi, y voy a hablar sobre las características de este dinosaurio. ¿Quién fue el atacama titán? Atacama titán es un género de dinosauriosaurópodos titanosaurios que vivió hace entre 72.1 y 66 millones de años en el más triptiano del Cretácico Superior. Sus restos han sido encontrados en Chile, en la región de Antofagasta, en el desierto de Atacama, en la formación tolar. Es conocido por el holotipo SGOPV-961, que incluye dos vértebras dorsales, vértebras caudales, costillas, un posible esternón, parte superior de un brazo, el fémur derecho y huesos incompletos no identificados. Fue nombrado por Alexander Kellner, David Rubilar Rogers, Alexander Vargas y Mario Suárez en 2011 y la especie tipo es Atacama titán chilensis. El epíteto específico chilensis se refiere a Chile, el país en donde se encontró. Este dinosaurio medía 10 metros de longitud y pesaba 3.992 kilogramos. ¿Qué comía? El Atacama titán era herbívoro, utilizaba su cuello largo en forma de letra S para alcanzar la vegetación más alta. Los restos de estiércol de sus parientes ha revelado fictolitos, fragmentos de plantas silicificadas, que ofrecen pistas sobre una dieta vegetariana amplia y no selectiva. ¿Qué hace especial al Atacama titán? De acuerdo a lo que indica David Rubilar, esta nueva especie fósil permitirá ampliar el conocimiento de los dinosaurios en América del Sur y representa un gran aporte para la paleontología nacional. En esta misma dirección, el director del Museo de Caldera Mario Suárez, señala que años atrás se decía que no había vertebrados fósiles en Chile, pero durante los últimos cinco años hemos demostrado precisamente lo contrario y realizado una gran cantidad de nuevos descubrimientos que permiten posicionar a Chile dentro del mapa de la paleontología mundial. En cuanto a su reproducción, según evidencias de sus parientes, varios cientos de hembras de Atacama titán cavaban agujeros con sus patas traseras, ponían huevos en camadas de un promedio de alrededor de 25 huevos cada uno, y enterraron los nidos bajo tierra y vegetación. Los huevos del Atacama titán tendrían 11.5 centímetros de diámetro. Estos dinosaurios probablemente vivían en manadas, que, junto con su armadura, pudo haberlos protegido de depredadores. Se cree que vivían en una manada segregada, los jóvenes en una manada y los adultos en otra, como tenemos evidencia de otros saurópodos que vivían en manadas así, aunque eso no excluiría el cuidado parental. Este animal convivió con animales tales como el quilmesaurio, el cesernosaurio, el sectensaurio, el austroraptor, el noasaurio, el aerotitán, el mesungulatum, el enantiornis, el mariliasuko, entre otros animales, aunque no hayan habitado Chile, pudieron haber coexistido, ya que estos vivieron en Sudamérica. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme de nuevo.